La tarde del 1 de noviembre se analizó el funeral de Jorge Arturo García Rubí, exgobernador interino de Morelos, quien falleció el pasado martes 31 de octubre. A la ceremonia acudieron familiares y amigos del exgobernador, además de académicos y figuras de la política del Estado de Morelos. Jorge Mario García, hijo del gobernador García Rubí, compartió unas palabras sobre el legado personal y profesional del exmandatario interino de Morelos. Siempre ha estado de manera directa pegado, o estuvo siempre pegado a la gente y siempre viendo las necesidades de los que menos tenían en ese sentido y trabajando siempre en beneficio y tratando de poder ayudar y ayudar al mayor número de gente posible. Precisamente lo comentábamos con la familia, con amigos y todo, pues la realidad es que si es una situación compleja, no creas que no, es una situación difícil, desgraciadamente estar pasando en estos momentos por una situación así, es difícil, pero mira, finalmente el gracias a Dios ya está bien, estoy seguro que está con Dios, está con mis abuelos, está seguramente ya feliz, contento, gozando de la presencia de Dios, pero sobre todo yo creo que se va muy tranquilo, se va muy tranquilo porque no deja problemas, deja una gran familia, como lo es mi familia, somos muy unidos precisamente por él y por la unión de la familia y en ese mismo sentido, pues bueno, la verdad es que como bien dice, sí deja un gran legado, pero también deja un gran hueco, un gran espacio que precisamente tiene él en ese mismo sentido, pues que ir, o tenemos que llenar ese espacio. El exgobernador morelense, Marco Adame, recordó los aportes que hizo García Rubí a la política de Morelos. Senado Jorge Arturo García Rubí, en paz descanse, maestro universitario, exgobernador del Estado, que sirvió siempre como una convicción de hacer del derecho un legado para la vida pública del Estado. Hoy lamentamos su partida y nos unimos al dolor de su familia y de sus amigos y vengo para rendir una guardia de honor en su memoria. Entre los asistentes se encontraban el gobernador Cuauhtémoc Blanco, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Uriostegui, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Gamboa, y el del Tribunal de Justicia Administrativa, Guillermo Arroyo, así como Jorge Mario García, quienes fueron parte de las guardias de honor en el funeral. Gracias por ver el video.